¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estupendamente. Pues hoy, hoy hablaremos de un tema que en el diario vivir, en el diario acontecer de nuestra existencia, en forma, en forma continua y continuada, se nos presenta en el diario vivir. Pero, lo que vamos a analizar es una cosa que nos atañe a nosotros mismos, que nosotros mismos lo provocamos. A ver, ¿acaso no es cierto que casi todos los días ponemos pretextos para una cosa u otra? ¿Acaso no es cierto que diariamente encontramos una excusa para justificar algo que estamos haciendo mal o algo que no nos agrada? Dejemos las excusas, amigas, amigos. Dejemos a un lado los pretextos para evadir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para hacer bien las cosas. A ver, cuando dices que estás muy cansado, ¿cuál es el remedio? Pues duérmete más temprano. ¿No estás en forma? Pues haz más ejercicio. ¿No tienes tiempo para esto o para aquello? Pues deja de ver la televisión o deja de estar de una manera infructuosa en el teléfono celular. ¿No tienes dinero? Pues consíguete otro empleo que sea más productivo o bien, lo más esencial, ahorra lo que ganas. Que aquello es demasiado difícil, pues empieza a hacerlo poco a poco. ¿Que no sabes nada sobre esto o aquello? Bien sencillo. Ponte a leer más libros. En los libros encuentras la sabiduría y el conocimiento para cualquier cosa. Que si estás bajo de energía, pues come más saludable, balancea tu alimentación. Mira, el chiste es que no pongas pretextos, que no pongas excusas para evadir lo que está en tus manos realizar. Dejando de un lado las excusas, tendrás una vida mucho mejor y más productiva.